Hola amigos, les saluda Carlos Colón y quiero presentar este canto en el himnario bilingüe de GIL Music, Todo lo que tengo, todo lo que soy. Es un canto latinoamericano que es seguramente de origen mexicano, donde se le conoce como parte de una misa popular. Originalmente fue escrito como un ofertorio, pero yo creo que también se puede utilizar en otros momentos en el servicio, donde el énfasis es nuestra dedicación al Señor como ofrenda viva. Es un canto muy versátil, utiliza el formato de una polca, el cual es muy común en la música mexicana ranchera, también en la música mariachi, y se puede tocar tal como está en el himnario, que es básicamente con acordes y un bajo movido. Y yo otra manera en que lo toque, así lo presento, es quizás dándole una variante caribeña a los ritmos y a los acordes. Cuando se llega a la estrofa, a mí me gusta cantarlo más despacio. De esa manera. Y cuando se regresa al coro, pues se regresa en el tempo original. En todo caso, deseo que esta música acompañe esos momentos en que nos dedicamos a Dios como sacrificio vivo santo y agradable al Señor. Muchas gracias. Hello, my name is Carlos Colon, and I would like to introduce to you this song, All We Have and All We Are. It's an anonymous Latin American song, and it's very likely that it comes from Mexico, where it is part of a popular mass. It was originally written as an offertory, but it also works in moments in the service when we are dedicating ourselves to God. I would say musically it's very versatile, and it follows the format of a polka, which is a style that, with variants, is used in Mexico and also in other Latin American countries. But it's especially used in ranchera and also mariachi music in Mexico. The accompaniment version of the hymnal has a version that follows the basic polka format of chords and a moving bass. And when I play it, I also like to give it another variant, which is more Caribbean in feel. And when we come to the verse, I like to go slower. And then, of course, when it goes back to the chorus, then you resume the original temple. In any case, I hope that this would be a blessing as this music, these words accompany those moments where we are offering ourselves to God as a living sacrifice for His glory. Thank you. Thank you.